Gracias a los productos, porque en realidad mi vida ha cambiado. Antes de conocer los productos, la verdad me sentía muy mal. Había momentos que ya no quería vivir, a tal punto que a veces el esposo se aburre de nuestro mal. Me habían cambiado el nombre, ya no me decía mi nombre, sino me decía ya nombre de Dolores. Y yo lloraba demasiado. Y gracias a una amiga, vine aquí. La explicación del doctor me fue muy bien. Y ahora con esto voy el tercer que estoy tomando, tal como me dice el doctor. Gracias, doctor. En nombre del Señor le doy gracias y siempre les haré por usted. Ahora ya puedo trabajar. Dejé mi trabajo, soy cosmetóloga, no tenía ni ganas de arreglarme. Yo he viajado a mi hijo a ver y le agradezco bastante. Porque esta mi esposo ahora me dice que es bien. Y estoy trabajando y siempre tomaré este producto hasta recuperarme como yo era. Una cosmetóloga leyera feliz. Ya no me pondrán el nombre de Dolores, al contrario, me dirán Julia Lilia Vélez. Bendito doctor. Gracias a estos productos. ¿Qué producto está tomando? ¿Cómo se ha tomado? Estoy tomando el cloruro de magnesio, el bicarbonato de sodio, que es una cucharita. He hecho mi agüita. Y el colágeno, que estoy tomando de nueve cucharitas. Ahora me he cambiado y tengo que tomar nueve y doce cucharitas. Gracias, digo que he tomado el nombre del señor, el nombre de usted doctor. Espero conocerlo a usted. Porque así como a mí me han dado, estoy ayudando a las demás personas. Voy recomendando que vengan a comprar este producto. Porque es muy bueno. ¿Qué no he tomado? Soy asegurada, me dijeron que me iban a infiltrar, pero ahora puedo hasta bailar, mover mis brazos, mover mis piernas. Tengo astrosis avanzada, pero no podía doblar mis piernas. Bendito sea estos productos y ojalá que todas las demás personas como yo he sufrido también lo tomen. Gracias, doctor. ¿Puede pararse? Sí, cómo no. Bueno, estaba con noventa y siete kilos y ahora peso, me ha pesado el doctor. ¿Estoy con cuánto, doctor? Noventa y dos. Noventa y dos kilos. Y voy a seguir bajando porque me quiero. En primer lugar me quiero. Y mi salud está primero. He tenido que trabajar, juntar mi platita para seguir tomando. Yo estoy recomendando porque trabajo en mi casa, soy cosmetóloga. Todos mis clientes voy a recomendar así como yo. Hay muchas personas para ayudarnos. Gracias, doctor. Bendito Señor.